Bueno, la clase de ahora se trata de reparación, es un poco cortista y de esto mismo vamos a tener el laboratorio. Mañana ya les voy a decir por base a la dinámica que vamos a seguir en el laboratorio. Bueno, tenemos que para sobrevivir es esencial que el organismo sea capaz de sustituir todas aquellas células que en alguna ocasión han sido dañadas, ya sea por traumatismos externos, por una inflamación o también cuando hay una escisión de cierta parte del tejido. La reparación de los tejidos va a constar de ejercicios distintos. Uno de ellos es la regeneración y el otro es la fibrosis llamada también cicatrización. Bueno, los mecanismos de reparación como ya les dije, son dos, por regeneración y por cicatrización. Regeneración es cuando todas las células que han sido muertas o que han sido extraídas del cuerpo, esas se van a regenerar o van a ser sustituidas por las mismas células parenquimatosas. ¿Qué significa parenquima? Es el tejido que está compuesto por las células que hacen la función en ese órgano. Por ejemplo, en los pulmones, ustedes saben que hay vasos sanguíneos, hay tejido conectivo, pero también están los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Entonces, estos son el parenquima pulmonar, lo que hacen la función que en realidad le toca hacer al pulmón. Y el resto, como por ejemplo los vasos sanguíneos, es tejido de sostengo llamado también estró. Quiere decir que cuando es por regeneración se va a sustituir. Si se murió un hepatocito, va a ser sustituido por un hepatocito. En cambio, cuando es una regeneración por cicatrización, vamos a ver que las células lesionadas van a ser sustituidas por el giro conjuntivo del estró. Es decir, más que todo por fibrosis. Por ejemplo, si en el hígado hay una lesión muy extensa, como por ejemplo un anestesio, en donde toda la trama reticular del hígado se ha perdido, aquí en vez de tener un hepatocito en el proceso de regeneración, vamos a tener un fibroblasto. En vez del hepatocito, es decir, se va a reparar por medio de fibrosis. Entonces, esos son los dos tipos, ¿verdad? Los mecanismos de reparación celular. Y lo que les decía para que entiendan eso es que los tejidos están constituidos por dos tipos de componentes o de células. Una sola del parenquima, que son los que realizan la parte funcional. Y las otras son el estroma, que es el tejido que sostén prácticamente a las células del parenquima. Y este está constituido generalmente por tejido conjuntivo, que es el tejido adiposo y el tejido fibroso, es el tejido conectivo, y los vasos sanguíneos. Bueno, el ciclo celular comprende de cuatro fases. Esto es ella, lo vieron. Comprende de la síntesis, perdón, la presíntesis, que es la fase G1, que es la que se da antes de que se realiza la transcripción celular. La síntesis de DNA, o conocida también como fase S, la preamitótica, que es la fase G2, y la amitótica cuando ya se da la división celular. Bueno, ya vamos a volver a este esquema. Las células se clasifican de acuerdo a cómo ellas se pueden multiplicar. Se dividen entre grupos, lábiles, estables y permanentes. Tenemos las cábiles, que son aquellas que siempre se van a estar dividiendo y dividiendo, por ejemplo, estas células son ejemplos de todos los epiterios de recambio. Por ejemplo, la mucosa oral, el esófago, la larín y todo el tracto respiratorio, todo el tracto gastrointestinal y la piel, que es el epiterio que se está regenerando y botando a la superficie del epiterio. Entonces tenemos que los ejemplos, células de revestimiento, las células linfoides y las hematocoyétricas y la piel. Tenemos también los otros tipos de células que se llaman estables. Estas sí tienen una capacidad latente de reproducirse o de multiplicarse, pero se encuentran prácticamente en una fase quiescente, como que si están dormidas. Pero cuando le dicen que tienen que replicarse, se pueden replicar. Un ejemplo de esto tenemos el paréntema de casi todos los órganos glandulares, el hígado, el páncreas, las glándulas salivales, las glándulas endócrinas y también los derivados mesenquimatosos, como son los fibroblastos que constituyen el tejido fibroso, osteoblastos, el hueso, controblastos, cartílago y las células musculares grisas. Por ejemplo, cuando se realiza una miomectomía, que es el procedimiento por el cual se extrae o se hace la decisión de un leyomioma del útero, por ponerles un ejemplo. Entonces, cuando se extrae, cortamos alrededor de ese leyomioma y luego se une. ¿Qué es el leyomioma? Leyomioma es un tumor de músculo liso, que se puede originar de cualquier parte del cuerpo donde hay el músculo liso. Entonces, leyomioma es el tumor y miomectomía es la exércisis del mioma, ¿verdad? O de leyomioma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros extraemos este tumor, se vuelven a juntar los planos de la capa muscular del útero y en ese pedazo se va a dar una reproducción de las células siempre del músculo liso. O sea, puede sustituirlas cuando hay una necesidad de sustituirlas. Por ejemplo, también en el hígado, el hígado es como el órgano más agradecido, él se puede estar sustituyendo o regenerando. Prácticamente se podría hacer una hepatectomía que quiere decir quitar, hepatectomía parcial, quitar un fragmento del hígado y por las mismas células que ya han quedado ahí se van a regenerar y prácticamente se va a volver a sustituir no tanto todo el volumen de la masa, sino que al menos cierta parte de este volumen. Pero vemos que estas células tienen la capacidad de regenerarse. Pero hay una condición para que estas se regeneren. ¿Qué? Tienen que conservarse el estroma de la glándula. Y si esta no se conserva, la sustitución se hace al azar. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen como... Ustedes imagínense que todos los órganos del cuerpo tienen como una red. Entonces en esa red, en los oídos se van a depositar todas las células. Y como la red, como ustedes ven, es bien ordenadita, ¿verdad? Las filitas, las columnas, las filas. Entonces, ¿qué pasa cuando esta red es quitada? Ahí van a proliferar. Sí, siempre las células van equivocándose, pero de una manera desordenada. No así en columnas y en filas, sino que todas digregadas, amontonadas, otras grandes, otras pequeñas, etc. Entonces para que este tejido se ha sustituido exactamente como estaba antes, no tiene que tener todavía esa red o ese tejido conectivo de sostén. Bueno, el otro tipo de células que tenemos son las células permanentes, que estas son las que solo se multiplican cuando está en el periodo de embriogénesis. Ya una vez nazca el feto, ya no se van a multiplicar. Estas comprenden las células musculares estriadas, cardíacas y nerviosas. Pero entonces ustedes van a decir, pero entonces, ¿y cómo es que cuando me meto al gimnasio el músculo se me hace bien agudo? Si no crecen las células musculares, ¿verdad? Estriadas, porque aquí tenemos un cuerpo estriado. Entonces, ¿cómo es entonces? Las células no es que se estén dividiendo, ¿verdad? Sino que las células crecen, aumentan de tamaño por medio de la acumulación de proteínas que se va a dar a ese nivel celular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas células, si a usted le quitan un pedazo de músculo, no se le va a regenerar. Lo que puede pasar es que puede llegar otra vez al mismo tamaño, pero por medio de la hipertrofia del resto de fibras que aparecen ahí. Lo mismo con las células nerviosas. Las células nerviosas solo se dividen en el en la etapa prenatal y estas casi siempre causan lesiones desnervantes porque cuando se regeneran solo son regeneradas por medio de células astrocitarias o, bueno, es astrocitarias en el caso del cerebro y células de Schwann que son las células como de sostén que tiene el tejido nervioso. pero lo que no crece es el axón, o sea, la neurona no crece, sino que solo el tejido que está alrededor de eso. Bueno, y esas, como no se regeneran cuando son dañadas, van a ser totalmente sustituidas por tejido fibroso. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que para que exista una regeneración organizada es indispensable que se conserve todavía la membrana basal y la matriz extracelular. Si no existieran estas, el tejido crecería, lo que ya les decía, de manera desordenada convirtiéndose en una masa celular sin ninguna semejanza al tejido inicial. Pero entonces, ¿cómo es que los tejidos crecen? Bueno, ustedes van a ver que el organismo es como muy inteligente, se podría decir, porque él tiene sus vías de señalización que son a base de reacciones químicas. Entonces, las vías de señalización que el organismo utiliza son la autócrina, paraclina y autócrina. La autócrina es cuando en una misma célula excreta partículas que le dicen a ella misma regenerarte o duplicarte. Entonces, esa es autócrina, porque ella misma excreta las partículas y ella misma se regenera. Este es el caso en la hiperplasia piterial compensadora del hígado y también en los tumores. Pero los tumores tienen un efecto malo, ¿verdad?, para el organismo porque esas mismas células como están mutadas tienen una capacidad aumentada de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellas mismas excretan enzimas que se están diciendo reproducidas y cada vez aumenta la proliferación celular. Bueno, la vía de señalización paraclina se refiere a que las células ofrecen al estímulo externo provocado por las células que están cercanas a ellas. Por ejemplo, en los procesos de inflamación, cuando se realiza una herida y es necesaria la cicatrización, los macrófagos liberan sustancias que van a parar hacia la membrana de los fibroblastos. Entonces, estas moléculas se van a unir a los receptores de los fibroblastos y van a indicar al fibroblasto que se replique. Y de esa manera vamos a tener que haber una proliferación fibroblastica que va a ser la que va a formar en realidad la cicatriz. Luego, la otra vía de señalización es la endocrina. En esta se realiza la vía de señalización de una área lejana a la área donde se realiza el crecimiento celular. Como por ejemplo, en el caso de las hormonas, podríamos tener el ejemplo de las hormonas tiroideas que la glándula tiroides la libera al torrente sanguíneo y estas hormonas a las células del cuerpo les dicen o que se reproduzcan o que aumenten su catabolismo. Entonces, esta es la vía de señalización endocrina. Bueno, entonces, como ya les dije, ahí en el libro aparecen una serie de reacciones químicas que a mí no me interesa mucho que se las aprendan, sino que solo que las conozcan, que son aquellos los receptores de la superficie celular. Estos se dividen en varios grupos de acuerdo a la forma y a las estructuras que tienen y de acuerdo a cómo se unen también a las membranas. Como por ejemplo, están los receptores con actividad intrínseca sin asa, los receptores sin actividad catalítica intrínseca, y los receptores, digamos, de las proteínas G. O sea, cada molécula tiene su receptor específico. Luego que se da ese proceso de que la molécula que induce el crecimiento se une a su receptor, como cuídense que los receptores están en la membrana celular. Entonces, para que llegue al núcleo, porque quien va a decir a la célula que se le produzca es el núcleo, ¿verdad? Él es el que manda en la célula. Entonces, para que llegue la señal desde la membrana celular hasta el núcleo, tiene que haber una vía de transmisión de señales, que lo mismo es una serie de reacciones químicas que se dan adentro de la célula que hacen que la señal llegue hacia la membrana nuclear y que ahí es donde inicia la transcripción. Para que las conozcan, tenemos la vía de las proteínas sin asas activadas por mitógenos, la vía de la fosfoinositidos 3 sin asa, vía del inositol lípidos, vía del monofosfato de adenosina cíclico y la vía ya está. Bueno, como ya les dije, una vez que la señal ha llegado a la membrana nuclear, es aquí donde van a actuar los factores de transcripción y tenemos que la transmisión de señales llega al núcleo donde la regulación de la expresión de los genes va a sufrir cambios. ¿Cómo se realiza esto? Entonces, por medio de los factores de transcripción y estos factores de transcripción que se encuentran en el núcleo tiene el árabe